Estamos listos. El profe Ricardo Ferretti ya habla con el equipo antes de iniciar la primera práctica de hoy. Vamos. Al mediodía de hoy, el Tuca fue presentado oficialmente como director técnico de la Selección Nacional Mexicana, y tras reiterar que solo será interino, el brasileño Ricardo Ferretti señaló que está listo para las críticas. Sin decir su nombre, el Tuca hizo referencia a la ocasión en que Miguel Herrera, estratega del Tri en ese momento, tuvo un altercado con el cronista Christian Martinogli en el aeropuerto de Filadelfia, tras ganar la Copa Oro 2015, incidente que le costó salir del cuadro mexicano. Si respondo a cada crítica, la verdad me voy a volver loco, estoy aquí para hacer mi trabajo al 100% y sé que habrá opiniones positivas y negativas, si ustedes me hacen críticas, trataré y no de golpear a nadie, indicó. Estoy dispuesto a correr el riesgo de las críticas, pero tengo toda la confianza al equipo. Ricardo Ferretti Almohadilla Pasión y Orgullo, Selección Nacional, arroba mi selección X, septiembre 3, 2018 manifestó que es consciente que el puesto que ocupará durante estos partidos es muy observado y será objetivo de comentarios, negativos o positivos. La verdad es que tengo que saber que habrá muchas críticas y en 28 años he aprendido, no creérmelas de mucho elogio, pero tampoco creerme las otras, porque las críticas las pongo de quien me las hace, por qué, y cómo las hace, estableció. Dejo en claro que su objetivo es el de trabajar con total entrega como siempre lo ha hecho en su carrera, al lado de gente joven de la cual destacó su capacidad. Este grupo de jugadores es muy talentoso, con gran futuro y puede ser pensado en corto, mediano y largo plazo, espero se preparen, jueguen y demuestren su capacidad colectivamente e individualmente, sentencio, aplausos, arroba Guti Galavis, que gran punto en el futenis, almohadilla pasión y orgullo pic.twitter.com barra tcrvrkskns, Selección Nacional, arroba mi selección X, septiembre 3, 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!